Lo hemos dicho que lamentablemente, bueno, el cáncer, así como en el mundo es la primera causa de muerte en nuestro estado, también cada vez se presentan más personas con esta enfermedad. Hasta la fecha, prácticamente hasta el mes de agosto, llevamos 80 expedientes nuevos, por ejemplo, de cáncer de mama y aproximadamente unos 40 expedientes de cáncer cerebro-uterino nuevos, mujeres. Más o menos es la estadística anual, pero sí hemos visto un incremento en ciertas neoplasias como es cáncer colorectal, cáncer en la infancia y la adolescencia, aunque no en una manera muy significativa, sí se ha visto año con año un incremento en este tipo. Hasta ahorita tenemos cerca ya de 35 o 40 expedientes abiertos. En general al año tenemos alrededor de 60 pacientes nuevos con cáncer. Sabemos que el principal cáncer sigue siendo la leucemia en nuestra población. Afortunadamente Durango, y lo digo con orgullo a través de siempre de todas las campañas que se hacen y sobre todo siempre el apoyo del señor gobernador y del señor secretario hacia el centro de cancerología, el centro de cancerología está posesionado como uno de los centros en los cuales los pacientes con leucemia tienen mayor porcentaje de sobrevivencia. Cerca del 65% de nuestra población infantil tiene supervivencia a largo plazo o posibilidades de curación y esto es muy importante. Música